Soy de la ganancia con que no sé su estilo Un provecho para hablar, un oído en conocer a mi amigo Que la gente es perfecto y promete parecer muy divertido En la causa de mi vida quiere escuchar que es esa Entiendo por qué bien mis clientes sufren A veces el amor no responde que no tiene Cuntas veces me her electi promesa ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!